Dios nos bendiga a todos ustedes, vamos a abrir las sagradas escrituras del libro del Deuteronomio capítulo 10 versículo 6 al versículo número 8 Gloria hacia el nombre de Cristo, Amén Deuteronomio capítulo 10 versículo 6 al versículo número 8 Gloria al Señor, lo tenemos entonces la palabra del Señor lee de esta siguiente manera En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después salieron los hijos de Israel de Beherot, Bené, Jacán a Mosera y allí murió Aarón Y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar De allí partieron de Gutgoda y de Gutgoda a Gutbata, tierra de arroyos de agua En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Levi para que llevase el arca del pacto de Jehová Para que estuviese delante de Jehová Para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy Tomemos nuestro lugar Gloria a Dios, hemos sido llamados para servir a Dios, Amén Amén, Aleluya San Panas de muchas maneras va a obstaculizar, va a querer impedir que nosotros nos podamos acercar a Dios El Señor dice, acercados pues a mí y yo me acercaré a vosotros Aquí podemos ver de que hemos sido llamados para servir y por nada del mundo la obra del Señor se debe tener Por nada del mundo la iglesia puede pararse, deja de avanzar Podemos ver de que esos israelitas reciben ya, tiene Moisés en su poder los diez mandamientos nuevamente Está ahí con ellos y el pueblo tiene que seguir partiendo, tiene que salir adelante, no puede estancarse Y en ese caminar muere Aarón, el sumo sacerdote que Dios había elegido Tiempo atrás, Aarón se revela contra Moisés y recibe su paga No permite que desarrolle todo el ministerio Y ahora, no porque Aarón muere, las cosas se tienen que parar Dice la palabra que Dios había elegido a la tribu de Leví Para que esté realizando el trabajo de los cultos, de la realización, de todo lo que tenía que ver con Dios Y el siguiente que tenía que ocupar, el puesto de Aarón, era su hijo Eliazar, así es, era el hombre siguiente que tenía que ocupar ese puesto Y ellos, el iba a conducir al pueblo a la presencia del Señor Nosotros no podemos parar, no porque sucedió algo en la vida O no porque esté pasando cierta circunstancia, nos tenemos que estancar Tenemos que seguir, otro alguien Dios estará preparando para que esté haciendo su obra Ahora, lo que quiero llegar con este punto Es que Dios nos escogió para hacer esa obra Dios nos escogió para que su nombre sea glorificado Y quien mejor que tú, que tú estás siendo preparado para hacer la obra Aarón no fue elegido solamente por elección así inmediatamente, no Sino que Aarón fue preparado hasta llegar a ese puesto, a ese lugar que Dios le había asignado Pero sea la circunstancia que esté pasando O por lo que pasó el error de Aarón Y Dios tiene y llama a la presencia a Aarón Dios llama a su presencia a Aarón Y las cosas se tenían que estancar Y pues ya ni modo, se murió Aarón Pues ya no, Dios va a levantar Ahora, para que Dios levante a otra persona Para seguir conduciendo, para seguir llevando esas virtudes Tenemos que nosotros estar preparados Y Dios nos llamó a eso, estar preparados y poderle servir Y cada vez nos vamos a enfrentar a nuevos retos Cosas que tú no hacías antes Pero por tomar la decisión, por tomar la valentía de ir adelante Entonces Dios va a tomarte y dice Esta persona yo la he escogido y esta persona la tengo que preparar para servir Ahora, no precisamente Dios nos habla para estar aquí al frente Habrá muchas maneras, siempre he dicho que vamos a servir Pero tenemos que contribuir, tenemos que hacer esa obra Para que podamos salir adelante Para que el pueblo pueda salir adelante El pueblo no se podía quedar sin sumo sacerdote Tuvo alguien que estar allí Ahora, Dios nos ha hecho también sacerdotes Para ministrar la presencia de Dios Pero tenemos que estar preparados para estarlo haciendo Tenemos que estar atentos a lo que Dios está llamando A lo que Dios quiere hacer Tenemos que estar dispuestos Porque si nosotros no estamos dispuestos y preparados Entonces es como esa oportunidad de pueblo que va a llegar hacia nosotros Pero como no nos hemos querido preparar Porque hemos tomado un poco ese caminar con el Señor Entonces Dios dice Yo te lo quería yo entregar a ti Pero se lo voy a entregar a otra persona Es como cuando te hablan de un trabajo Tú andas buscando un trabajo Y te preguntas Señor Pero tiene usted tal cosa Y en un momento tú recuerdas que Te ibas a preparar, no sé, en computación Pero usted sabe manejar la computadora Pues déjame decirle que No sé manejar la computadora Entonces usted va a perder la oportunidad En esta vida Dios nos quiere dar Y Dios nos da oportunidad Dios nos quiere entregar muchas cosas importantes de Él Pero Dios nos tiene que Tenemos que nosotros demostrar a Dios Que realmente estamos preparados Y esa manera de poder estar preparados es esta Es poner atención Es poner en práctica esa palabra que el Señor nos está regalando Ahora te decía que el Señor nos dice en su palabra Que hemos sido llamados para ser de ese real Que nosotros somos real sacerdocio Pero ahora Dios nos da De que podamos ser de ese real sacerdocio Pero no sé si nos estamos preparando Para ser parte de ese gran real sacerdocio O lo estamos tomando muy en poco Lo que el Señor nos está dando O lo que el Señor nos está entregando Muchas veces no sabemos El valor de lo que el Señor es en nosotros Lo tomamos muy en poco Y por eso le damos oportunidad a la depresión Por eso le damos oportunidad a las circunstancias Que pasan en la vida Y nos sentimos de menos valor Porque nosotros no ignoramos muchas veces O por permitir lo que está sucediendo Le damos cabida y ignoramos Que en nosotros hay un gran valor Y el gran valor que se ha depositado Es que la sangre de Jesucristo Nos ha limpiado todo pecado Y que nosotros hemos sido alcanzados por Él Pero tenemos que prepararnos Para cuando se llegue ese momento De que el Señor nos quiere decir Mira, quiero entregarte esto En algo en específico Tú y yo estemos preparados para hacerlo Pero tenemos que estar al tanto Al llamado No perder esa oportunidad El hijo de Aarón, Eleazar Estaba preparado Por eso recibió el llamado No porque era hijo del sumo sacerdote Si no estaba preparado Ahora, porque Dios llamó Al pequeño Samuel Y Samuel no pertenecía Dice la palabra que estaba En ese entonces en el pueblo El sumo sacerdote O el sacerdote Era Elí Y por consiguiente Los hijos que tenía que preparar Pues eran los hijos de Elí De ocupar ese puesto Habían sido llamados para servir Pero no estaban Preparados Todos hemos sido llamados Para servir Pero nos tenemos que preparar Para cuando llegue ese momento En nuestra vida Y tenemos que empezar A como cuando los que Salen a la política Que quieren Que cuando Si gana ese político Militancia Hay que empezar a hacer militancia En el Señor En el buen sentido de la palabra No por querer culpar un puesto Pero hay que hacer militancia En el Señor Demostrar que realmente Estamos interesados Y nos estamos preparando Para que Dios Se pueda glorificar Dios pueda hacer algo En nuestra vida Pero cuando Dios Nos da esa oportunidad Que pasa Nosotros la rechazamos Y decimos Es que no estoy preparado No es que no estás preparado Es que no Has querido prepararte Dios quiere utilizar Nuestra boca Dios quiere Utilizar Nuestro ser Para que anunciemos Dice su palabra Las virtudes De aquel que nos llamó ¿De dónde? De las tinieblas A su luz Todos somos llamados Pero no todos Nos estamos preparando Para cuando llegue Ese momento En nuestra vida No estamos haciendo Militancia En el Señor Solamente nos Concretamos A ser oidores A escuchar Pero no nos estamos Preparando No nos estamos Adiestrando Ningún policía Sale A la calle Si no lo han preparado Posiblemente Le gustan las armas Posiblemente le gusta La acción De detener Y persecución Le llama la atención Pero necesita ¿Qué cosa? Prepararse Nosotros De la misma manera Muchos podemos decir Ay el caminar del Señor Es muy hermoso Muy lindo Y todo eso Pero tú y yo Necesitamos Estar preparados Para cuando llegue Ese momento El Señor dice Y ustedes son Del real sacerdocio Pero te tienes que preparar Como un sacerdote Un sacerdote En tu vida En tu caminar Con Cristo Tú tienes que estar preparado Para que Dios Entonces Voy a decir Veo Que estás listo Ahora Ahora La preparación Implica también Sufrimiento Dentro de nuestra preparación Va a haber sufrimiento Va a haber alegría Va a haber buenos momentos Va a haber malos momentos Pero cada momento En la vida Nos prepara Para lo que Hemos sido llamado O sea No todo puede ser bonito Ahorita que está de moda Lo que se escucha De la Guardia Nacional Y les toman fotos Que duermen en el suelo Y como es posible Que duerman en el suelo Y que esto Pero esa es su formación Imagínense Un soldado Cuando va a la guerra Y que allá Tienen que tener El hotel preparado Como lo hacían acá Con los policías federales Pues entonces No está preparado Y Dios nos ha preparado Para que tú y yo O nos quiera preparar Para que tú y yo Seamos todo terreno Decía el apóstol Pablo He sabido Vivir en todo momento En toda circunstancia Es bonito Cuando nos va bien Nos sentimos contentos Todos alegres Pero cuando no hay No es ahí Donde nos va a pegar Y tenemos que estar preparados Y Dios necesita gente Que en cualquier circunstancia En su vida La pueda enfrentar Y pueda salir adelante Sin que lo derrote La circunstancia Eso es lo que nos va a llevar A prepararnos Porque todos hemos sido llamados Pero nos va a preparar Para que Dios Se pueda fijarnos Y nos dirá Dios te quiero entregar Eso es especial Pero si Dios empieza A mirar de nosotros Nuestra delicadeza Ay yo no voy Ay 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 es demasiado mosquito Ay ay Está lejísimo Y empezamos Miles y miles Y miles de cosas Entonces No nos queremos Preparar Tenemos llamados Pero no nos queremos preparar Por lo tanto Dios No nos puede seleccionar Claro que se paga un precio Y el precio que se paga Es que hemos dejado De hacer muchas cosas Y buscamos Y lo anhelamos A él El dejar de hacer cosas Que quizás serán importantes Por venir Estar en su presencia Pero sobre todo Dejar El estilo de vida Que llevábamos anteriormente Es parte de la dieta De un cristiano Es que no se puede competir Tú estás gordo Y tú no puedes competir Entre muchos delgados Que están Preparados Para correr Y tú estás Obeso No se puede competir Se es competencia Cuando se dan ¿Qué cosa? Un round Todos están En condición física Están entrenados Están corridos Llevan la dieta rigorosa O sea Todo lo que tengan que hacer Entonces va a haber Una buena competencia Tú y yo No podemos competir En la vida cristiana Satanás por eso Nos va a poner en frente Y nos va a retar Y nos va a hacer Porque ve que no Nos estamos preparando Que el camino del Señor Lo tomamos de relajo Dios busca Que tú te afirmes Muy bien Y que tomes Muy en serio Porque el largo camino Nos está preparando Amén Amén Pero lo hermoso Este caminar Que es el largo camino Su final Es seguro Amén Aleluya Dice que el camino Angosto Es estrecho Pero lleva ¿Qué cosa? A la vida eterna Como cuando quieres pasar Recuerdo cuando había Un restaurancito Que lo quitaron Allá Y anda todavía cerca Estaba ahí Por el ADO Para llegar al restaurante Era un pasillito Pequeño Pero Muy pequeño Y uno no se imagina Que la gente Llegaba allá a comer Y una vez No pues allá Hay un restaurante Dice que se come bien Pues vamos a visitar Y así señores Así creo que de ladito Entraba uno Y si eras gordito No podías entrar Ahí le intento Ahí Te he quedado Y entraba Y allá estaba la casa Y ahí estaba Y había gente Y uno se quedaba sorprendido O sea Quiere llegar allá A la meta ¿Quieres comer rico? Tienes que pasar ¿Qué cosa? Por ese camino Mucha gente Que no No quiere sufrir Quiere todo fácil Ah que voy a meter Si voy a pagar Aparte de nada Mejor acá Que está más No voy a sufrir Acá puedo caminar Con libertad Y es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Comer de la mesa Del Señor Que comer de la mesa De Satanás No es lo mismo No es lo mismo Estar en el mundo Que estar en Dios No Es lo mismo Son grandes Espacios enormes Que los puede separar Sabemos bien Que el mundo Satanás La va a pintar Hermoso Siempre he dicho Que Satanás Nunca te va a decir Lo que Va a suceder Después El Señor Si te lo advierte Todo Te dice Si tú estás conmigo Va a pasar esto Pero también Te va a pasar esto Bueno Satanás no Satanás que te dice Te dice solamente Entre comillas Lo bonito Mira te vas a sentir así Veía yo un video Hace unos días De un chico Creo que era yucateco Por el tono El muchacho Le graban en el video Y él invitaba Estaba medio Quizás le había pasado El efecto de la droga Él le decía Por favor Se los pido Se los suplico Ni por curiosidad Ni por juego Prueben la droga Se los digo así De verdad Se inicia Con la marihuana Dice Ya luego Te vuelves un adicto A la cocaína Y tu vida Se vuelve un desastre El muchacho Lloraba Decía Y luego te haces Dependiente Y tienes que robar O sea Tu vida Se viene abajo El muchacho Lo decía Con un sentimiento Y maldecía Y decía Si a mí me Yo volviera a nacer Y me dieran a elegir Yo elegiría Nunca haber probado La droga Su desesperación En la vida Que ella está llevando Y el Señor Nos da a elegir Recuerden que tenemos Un libre albedrío Pero ese libre albedrío Suena muy bonito Como lo dice En la iglesia Le dice al joven Pero es para todos Dice que puedes andar En los deseos De tu De tu vista En el deseo De tu corazón Tú puedes hacer Lo que tú quieras Pero al final Te Te la aplica O sea Tú puedes hacer Lo que se te pegue en gana Tú no quieres Nada con Dios Adelante Tú quieres Emborracharte Drogarte Tú puedes hacer Lo que se te pegue en gana Si como pareciera Que nos da la rienda suelta Como que No pasa nada Pero al final Te pone la cánsula De llevar una vida Libre De llevar una vida Desenfrenada Pero recuerda algo Que sobre todas Estas cosas Te va a juzgar Dios O sea No podemos escapar Al final de cuentas Vamos a tener que pasar Delante del juez Ahorita no podemos Escapar del juez Ahorita no queremos Saber nada del juez Ahorita lo podemos ignorar Y nos pareciera Que no pasa nada Pero cuando Partamos de esa tierra No hay camino Ni a la condenación Ni hay camino A la vida eterna Si no se pasa Por el juez Y el juez Es el que nos va a decir Que realmente Fue de nosotros Porque dice la palabra Que está establecido Que el hombre Muera una sola vez Y luego de eso Que nos espera Que viene lo bueno Entonces se decía Que Satanás Nunca te va a decir Lo que hay después Solamente te va a presentar Mira haz esto Vas a disfrutar Te vas a gozar Esto y eso Aquello Pero no te va a decir Las consecuencias No te va a decir Que te vas a volver Un esclavo Un adicto Que vas a matar Vas a robar Y que vas a hacer Cosas locas Solamente Lo que él busca Es poder engancharte Una vez que ya te enganchó Sabrá que Ya luego te dice Lo que se me Ya después Que estás bien enredado Se me olvidó decirte Que estas son Las consecuencias De haberte enganchado Ya te lo dice Ya después de que Estás bien enredado Recuerda siempre Que tú has sido llamado Recuerda siempre Que somos Especiales Delante del Señor Y lo puedes saber Porque estás aquí Lo puedes saber Porque Nadie más Está escuchando Esta palabra Que solamente tú La gente seleccionada Es la gente Que solamente Escucha cosas Importantes No somos cualquier cosa Hemos sido llamados Para servirle Pero nos tenemos Que preparar Para poder servir A Dios Con excelencia Y para un día Poder estar Cara a cara Delante del Señor Amén Gloria a Dios Dios le dijo A Moisés Cuando se le presentó En la salsa Le dijo Quita las sandalias Porque el lugar Que ahora estás Es santo Tú vienes De tu inmundicia Tú vienes De tu vida Pero delante de mí Tú no puedes Estar así Escuchaba un mensajito Un mensaje Antes de venir Y decía Que la tierra Está maldecida Dios maldijo A la tierra Por causa Del pecado del hombre Que iba a salir Cardos y espinos La maldijo Y que la tenía Que trabajar el hombre Dice Si ciertamente Está maldecida La tierra Pero cuando Dios Donde se pone Donde Dios Se coloca Esa tierra Maldecida Se santifica Y cuando Dios Se apareció En la salsa Con Moisés Ese lugar Se había santificado Y por eso le decía Moisés Moisés Tú al venir A mi presencia Tú no puedes venir así Tú te tienes Que transformar Tú te tienes Que renovar Tú tienes Que cambiar Tu mentalidad La vida Que estabas Llevando De cuidar Ovejas De lo que tú Estabas viendo Antes Se tiene que Quedar atrás Ahora Tú te vas A constituir Un siervo Mío Ahora tú Te vas A constituir Un profeta Mío Ahora tú Te vas A constituir Un hombre Que va A ser Mi portavoz Que pasó Con Moisés Le estaba Dando un cargo Importante Era llamado Moisés Y había sido Preparado Para eso Pero de Dios No nos podemos Escabullir Y donde más Nos queramos Escapar Nos vamos A topar Con Dios Y de más Nos queramos Esconder Nos vamos A topar Con Dios Y ya tú Te puedes Ir de la iglesia Y te puedes Alejar Y ahí Dios Va a mandar A alguien Y te va A hablar Y tú Es decir yo No puedo Huir de Dios Desde que Conocí a Dios Dios anda Atrás de mí Yo no puedo Escapar A como le pasó A Jonás Pagó su boleto Dice la palabra Para irse a otro lugar Y aún Ahí donde Ni dormir Lo dejaban en paz O sea que estaba Durmiendo Y por culpa De la tormenta Estaba Porque tenía El llamado Estaba preparado Pero no lo quería hacer Y nosotros Estamos siendo llamados Y Dios Nos está preparando Para hacer La obra de Dios Aquí en la tierra Amén Vamos a ponernos Sobre nuestros pies Y damos gracias Al Señor